Funcionados del programa amplio de inmunización PAI a nivel país, realizaron una evaluación y verificación de la Cámara de los Biológicos en la séptima región sanitaria. Nosotros continuamos trabajando, es lo que nos toca hacer. Sí, el día de hoy recibimos la visita del PAI Nacional. El PAI Nacional tiene un departamento que es la Cámara Nacional de Vacunas. Esta Cámara Nacional de Vacunas es la que nos reparte a la Cámara Regional de Vacunas, que es lo que nosotros acá tenemos, la séptima región sanitaria, que fue un logro importante en la gestión, la habilitación, la adquisición fue la habilitación de esa Cámara. Esa Cámara debe de reunir ciertos requisitos, por decirte no tener biológicos vencidos, tener en espacio seco todas las jeringas, que haya extintores, que no haya polvo, que no haya humedad. Son requisitos para que estén en condiciones óptimas las vacunas. Recibimos hoy la visita de los supervisores que son encargados de la Cámara Nacional de Vacunas para la verificación de que nosotros estemos en regla con esos biológicos. Se suele hacer una vez al año, nosotros solemos hacer internamente, y ahora nos tocó antes de todo el traspaso de mando para la verificación por parte del nivel nacional. Las supervisiones nos sirven para crecer a nosotros. ¿Por qué? Porque entonces le da también la seguridad al paciente de que las vacunas están en buen estado, sin la pérdida de cadena de frío, y a nosotros también nos da un respaldo en nuestro trabajo. Nosotros continuamos con la campaña de invierno, como dijiste una vez, hasta agotar stock. Nosotros estamos actualmente en el 97% de la ejecución de las vacunas contra la influenza. Igual nos falta ahí un 3%, que equivale aproximadamente a 3.000 dosis. Igual sigue habiendo ciudadanos que no tienen la vacuna contra la influenza, y seguimos insistiendo, pero para que eso tenga mayor repercusión a nivel de salud. Esta situación se dio que anualmente se viene realizando, pero ante los cambios que se avecinan, los funcionarios realizaron la verificación correspondiente de la situación de los biológicos. Más allá de esto, también se realiza el cronograma de vacunación, como está ampliado a través del Ministerio de Salud Pública.